S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Hola, hola familia de la fe Hoy estaremos hablando acerca de que tenemos un llamado y tenemos un propósito por Dios Quiero leerte en el Salmo 139 uno de mis versos favoritos, verso 13 Dice, tú me creaste, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre Te alabo porque soy una creación admirable Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación Todo estaba ya escrito en tu libro Y todos mis días se estaban diseñando Aunque no existía uno solo de ellos Y esto me habla familia Que todos fuimos creados por Dios Dios tomó las células de tu padre, los genes de tu padre Las células, los genes de tu madre Y formó una hermosa creación La vida está en las manos de Dios Él toma la decisión, quién nace, quién no nace Quién muere y quién no muere Recuerdo cuando estábamos buscando a nuestro tercer hijo Perdón, nuestro segundo bebé Y quedé en embarazo Y teníamos como la esperanza de que fuera un niño varón Pues porque ya teníamos una niña Y recuerdo una amiga me llamó y me dijo Imagínate que tuve un sueño contigo Soñé que ibas a tener otra niña Y soñé que nacía el 15 de abril Así que cuando un mes después fui a hacerme la ecografía Salió una niña, quiere Y sorprendentemente nació el 15 de abril Esto me impactó de por vida Entendí que cada ser humano tiene un día en el cual Dios tomó la decisión que naciera Pero también tiene un día que Dios tomó la decisión Que tal vez no estuviera aquí en la tierra Y dice, tú me creaste Tú creaste mis entrañas Me formaste en el vientre de mi madre Y eso me parece tan hermoso Porque somos la creación La creación admirable de Dios Él se tomó el tiempo para conocernos Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre Y un día le escuché a alguien Que nos es tan familiar Tan familiar la voz de Dios Que a veces no logramos como discernirla Y creemos que somos nosotros Porque cuando estábamos desde bebés En el vientre de nuestra madre Dios nos hablaba allí Dios tal vez nos cantaba canciones Y dice, mis huesos te fueron conocidos Cuando en lo más recóndito era yo formado Y quiero decirte, tú no eres un error Tú estás en esta tierra Porque Dios decidió que la fecha de tu cumpleaños Ese día tú nacieras Tú no estás en esta tierra Porque sí Dios te formó Te hizo Dice, mis ojos Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación Estaban escritos en el libro de Dios Estaba escrito que tú tenías que nacer Estaba escrito Tus días estaban siendo diseñados Lo malo que te ha sucedido Aún es para bien Todo lo que has pasado Es para bien Estar escuchando este audio Es Dios que lo puso en tus manos ¿Sabes por qué? Te ama Y te ha amado desde el vientre Desde que estabas en el vientre de tu madre Dios te amó Dios te amó Los ojos de Dios vieron tu embrión Dios te ama Y estás aquí Y has pasado por muchas luchas Y has pasado por muchas pruebas Y te has levantado ¿Sabes por qué? Porque detrás del telón está Dios Porque detrás de la escena está Dios Cuidándote Te formó Permitió que vivieras Permitió que pasaras por circunstancias Porque te ha amado Todo el tiempo Te ha perseguido No huyas más de la presencia de Dios No huyas más de Él Vives Porque Dios lo permitió Y quiere que sigas viviendo Tiene un plan Recuerdo cuando tenía 16 años Y me iba a suicidar Y estaba en una habitación A punto de quitarme la vida Escuché una voz que me dijo No te mates Tengo un plan maravilloso para ti Y me parecía imposible Porque todo estaba oscuro Pero años después Entendí Que fue La decisión más importante Que he tomado La decisión más trascendental Porque Dios sí tenía Un plan maravilloso para mí Y eso es lo que va a pasar contigo Aunque no lo veas Recuerda Dios te ama Y te ha amado Desde el vientre de tu madre Y tiene un plan Maravilloso Para ti Familia Les bendecimos Les amamos Somos los pastores Carlos Y Jennifer Hermoso Chao Chao SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida SOS 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 SOS